Hoy es 13 de enero del 2014 Estamos en México, ciudad de EFE Entonces ahora sí, hago un resumen de lo que vamos a tratar enseguida Pues bueno, a mí lo que más me preocupa es esto que no me he podido quitar al 100% Que es lo de la ansiedad Parecería que en el día no me doy cuenta si tengo alguna sensación de esas Pero básicamente es la noche Que a veces me duermo tranquila y de repente tengo un sobresalto La verdad es que es un poquito difícil de explicar Porque la mayoría de la gente lo que experimenta es esa sensación de que está dormida y se cae O se le quita un escalón o algo así Y en mi caso no es así Yo lo explico como si tuviera uno una computadora Y le jalan la corriente Y la computadora hace Así se me va a mí el cuerpo Y entonces me despierto así de sobresaltada Y a veces ya traigo la taticardia A veces un poquito la sensación de que no respiro bien Y lo más que temo o que no quiero es que me vuelvan a dar esas crisis tan fuertes de 2009 Ah, me repites Eso que me acabas de decir lo último Ah, que lo que más quiero en la vida Lo que más pido a Dios, a quien sea Es que no me regresen esas crisis que me dieron en el año 2009 ¿En el 2009? Sí ¿Por vieron crisis? Sí, las diagnosticaron como crisis de ansiedad Pero una especie como de temblor por dentro Muy extraño Muy extraño Como una sensación de que algo corre por tu cuerpo Y no se puede describir como miedo Es una sensación muy rara y horrible Y a veces en la noche me daban estos ataques de no poder respirar De la taticardia Y así por dentro Muy, muy, muy fe Y bueno, se me fue quitando Pero así todavía en la noche tengo de repente esas sensaciones Ya controlo más la cuestión de la taticardia y del Del aire Por medio de las respiraciones que me dio un terapeuta Pero a veces O sea, pero la sigo sintiendo Y eso es lo que no me explico por qué Fue un tiempo que Se lo achaqué pues obviamente al estrés de haber tenido a mi bebé Y estar trabajando Y tenía muchos problemas en el trabajo con mi ex jefa El lugar donde trabajaba me gusta mucho Pero a ella la alucino Y entonces me salí de trabajar Y aún así de repente me dan ¿Cómo se llama tu ex jefa? Perla Arreola Perla Arreola Perla Perla ¿Cómo se llama tu ex jefa? América América También Otra cosa que recuerdo es que me En 2000 Hace dos años 2011 2011 Caminando en la calle me caí y me rompí este coro Y este año en el 2013 en noviembre apenas Me volví a caer y ahora me rompí este coro Y no sé por qué me caigo pero sí tengo miedo ahora de caminar de ver el piso Sí, porque usted no tiene sino dos codos Exacto Ya no tengo otro que romper Y este, bueno, todavía está mayo Vamos a ver que haya quedado bien Entonces ahorita está el temor de que no se muera el hueso Oiga, eso se hubiera afectado bastante a mi papá Una caída de esas ¿Por qué? Como que ¿por qué? Si él hacía esto todos los días Hubiera podido Exactamente Bueno, es que ya sí puedo Ya puedo No, y esa es otra Antes podía darme el gusto de Tomarme un whisky O algo así Y ahora hasta el hecho de tomar Una copa nada más para brindar Me genera la sensación de no Porque si tomo la pastilla se va a contraponer Y entonces me va a dar la taticardia Me da gripa, llega el doctor Y qué tal si esta pastilla que me estoy tomando Me genera la crisis, me da taticardia Ah, no, no Ahí sí lo del licor, si no, eso lo voy a cambiar Eso sí se lo digo alítico Ah, no Lo de la taticardia, si es la ayuda Pero lo del licor Eso no lo voy a cambiar No, 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 ni siquiera Olvídese Yo como soy de enemigo del licor No, no, no Ni siquiera me importa tanto Pero me refiero que es El temor ya a todo O sea, las pastillas El tomar un traguito El tomar pastillas Sí, o cualquier medicina Me interna Por ejemplo, la que me hospitalizaron Y si me ponen algo Que entonces me genera una crisis Y me asfixio Y me generaba al mismo tiempo tranquilidad Porque estaba en el hospital Pero si estoy en mi casa Y me van a dar una pastilla Hasta el doctor le digo Oye, acuérdese que tengo hipotiroidismo No, me entico Una etiqueta muy bonita Tengo hipotiroidismo Tengo No, es que es muy bonito Hipotiroidismo En el colegio me daban una brega Es que el esternocleidio Cleido es tomastroideo El esternocleidio no sé qué Hipotiroidismo ¿Cómo se escribe? Con H Hipotiroidismo No, no, no Es que son más bonitas Sí, es que hay sí En Loidismo Y yo se lo saco a eso El primer ataque que me dio Porque el doctor que me estaba checando En ese momento el peso Y el hipotiroidismo Nunca me dijo que las pastillas Se toman en madrugada Porque te aceleran el metabolismo Y la glándula tiroides Y entonces yo aumenté la dosis Porque me tocaba aumentármela Pero en la noche Pero muy raro porque Tomar medicamentos hace muy bien a la salud Pero yo leí un artículo De la asociación médica Para que se vea como es de benéfico Tomar medicamentos Un momento Tengo hipotiroidismo Diez ¿Qué más? Siempre he rogado No morir asfixiado Es la otra cosa que me da miedo Siempre He rogado No Morir Morir Asfixiado Sí Sí Si Es muy chillona No sé O sea Siento que lloro con demasiada facilidad ¿Y le quitamos eso? Ajá Eso lo dejamos Pues es que no sé que sea bueno Lo dejamos un poquito Un poquito Es que a veces me da coraje Que lloro de todo Y entonces como que Siento que la gente Hasta mi esposo ya se acostumbró A que de todo lloro Y ya les vale Siempre Le comentaba a Candy Que muy miedosa Sobre la muerte de mis seres queridos Mis papás y todo Desde chiquita Eso si lo recuerdo Desde chiquita Lloraba de repente Porque no se vaya a morir mi mamá No se vaya a morir mi papá Y Y no se si tenga que ver algo Con lo que me pasa ahora Que yo de repente Desde chica en las noches Estaba yo dormida Y me despertaba Bueno no me despertaba Lloraba dormida Lloraba fuerte Y mi hermana se tenía que parar A despertarme Ya había yo matado a alguien En mi sueño Ya se había muerto Mi gato Mi mamá Mi mamá Uy tú a todos los matas ¿No? Mi perro Mi hermano Nació mi hermano Que le lleva 11 años No quería que mi mamá saliera a la calle Que no le fueran a pegar en el vientre Y se fuera a morir Y ahora es mi hija La que me genere ese miedo Bueno Genero yo ese miedo De que ella se vaya Le vaya a pasar algo Y aún así yo tengo temor De que se mueran Mis seres queridos Porque soy como Muy aprensiva No Si Se murió mi abuelita Y también Eh ¿Cómo llama tu abuelita? Gloria Gloria Le decía yo Y bueno Ya tiene Un Varios años Que murió Pero Si al principio Si me dolió mucho Y eso me genera más miedo De que se muera mi familia Más cercana todavía Y me vaya peor Y Embarazo Un embarazo no muy fácil A veces De alguna manera He sentido que El parto No fue Bueno Fue cesárea No estuvo padre O sea A mí no me genera Una sensación muy Bonita Creo que Tal vez ahí me dio Mi primer ataque De ansiedad Pero no No en la cesárea Sino en la preparación A la cesárea Te meten en un cuartito Monitorean al bebé Mi hija fue Siete medicina Es prematura Y Fui al Fui al médico Ese día Y me dijo Oye Se te está Me hizo la pregunta De oye ¿Cómo sientes al bebé? Y cómo Si respira Digo si respira Si se mueve Dije Acaba de darle A su papá Un patadón Y me dice Es que se está Quedando sin líquido Y entonces Me fui al hospital Para que naciera Y me acuerdo Desde ahí Porque la niña Nació muy chiquitita Nació pesando Un kilo 800 gramos Y fue una semana De luchar Para que No estuvo Ni en incubadora Ni nada Estuvo bien Pero Tenía que comer Y fue una semana Muy pesada Y luego Otra cosa importante Es que le dio Reflujo Creció muy bien Pero le dio Reflujo Y creo que Ese miedo Al reflujo De la niña Que se ahogara Me generó Un estrés Impresionante Porque si Alguna vez Me tuve que echar A correr Que La tenía mi suegra Y se empezó A ahogar Entonces Incluso Si mi suegra Me hablaba Para cualquier cosa Yo nada más Veía el teléfono De mi casa O el teléfono De mi suegra Sonando Y era La taticardia Del miedo Que me dijeran Que mi hija Se había ahogado Eso fue horrible Entonces Cuando yo recuerdo El El primer ataque De ansiedad Y que de ahí Se desataron Cada vez más seguidos Hasta que fue diario Fue exactamente En el cumpleaños De mi hija Yo no sé si Por ahí Inconscientemente Reviví esa sensación Del parto O qué Porque fue ese día Exactamente Pero fue horrible Me acababa De agarrar De dar un round Con mi marido Y ese día Ahí se fue A recoger Unas cosas Yo me quedé Con la niña Y me acuerdo Estaba bebé Apenas estaba Cumpliendo un año Y yo platicaba Con ella en la cama Y hija ¿Te acuerdas Así una de lo que naciste No sé qué Y a los minutos Empezó esa sensación De asfixia De inconsciencia Se va a caer La niña de la cama No le había puesto Yo almohadas No la puedo cargar A su cuna Y sentí Que me iba a morir Y desde ese entonces Siento que me puedo Merir en ese ataque Cualquiera Y ahora Me preocupa Porque no sé Por qué mi niña Tiene como dos semanas Duridale Con que no me vaya Yo a morir Que por qué Me voy a morir Que si la voy a dejar sola Que no sé qué Y yo no sé Ni de dónde Esa cosa A lo mejor De alguna película Pero Es diario Prácticamente Que me dice Ya hasta le Extraño Creo que ya me dijo A su papá Aunque también se queda Así como que Dice eso Pero no sé Si fue de alguna película Y ahí como que también Se clava como yo Pero siento feo Que ella pueda Como tener Estas sensaciones Que yo tengo Desde chica De ahí Somos morir Y no sé qué Y bueno Ahorita creo Que estoy relajada Porque dejé de trabajar Y eso Y lo único Que me tiene tensa Pues es la cuestión Económica Porque toda la carga La tiene mi esposo Y pues de repente Si me preocupa Pero Pues en teoría Eso Que ahorita Ahorita mi único Creo que temor Fuera de esto Es El económico ¿No? Tener Mi ingreso Pagar la casa Porque la estamos Oye Esa me molesta En la casa Que no la llamo ¿Café? ¿Café qué? ¿Quieres tomar? No Gracias Algo caliente ¿Pasa tos? Eso me da cosquillita Pero Aunque tome Estos ¿Cosquillitas? Entonces le traigo Un rascador Para que lo trague Ay, estaría buenísimo Eso sí estaría buenísimo Así por dentro Una paletita Y Creo que es Lo que más Bueno Y como ya tú viste Que no te privas No te duermes Ahora puedes recordar cosas ¿Qué está sucediendo? Estoy muy triste Estoy muy triste Aunque no puedo jugar Con mi bebé Repites No puedo jugar Con mi hija No puedo jugar Con mi niña ¿Por qué? Tengo esto ¿Por qué tengo esto? Está sentada Conmigo No puedo jugar Con ella Está sentada Conmigo Y no puedo jugar Con ella Y ya no quiero Sentir esto Nunca No quiero sentir Esto Nunca Pues vamos a ir A encontrar En qué momento De la vida actual O una vida pasada A lo mejor en Inglaterra Se inició eso Vamos a encontrar Si en alguna vida Te ahogaste No hay límites No hay límites de espacio Ni tiempo Tú eres espíritu Contaré de 1 a 5 Y viajas muy profunda En el espacio Y en el tiempo Encuentra 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 Algún momento En el que tuviste Alguna relación Con ahogo No hay límites de 2 a 5 1 a 5 Profunda 2 a 5 2 a 6 Más profunda Viaja en el tiempo Tú eres espíritu 3 a 6 5 5 Encuentra Ya estás ahí ¿Es de día o de noche? De día De día ¿Qué recuerdas de estar en una alberca? ¿Me repites? Estar en una alberca Estoy en una alberca Jugando con mi hermana Jugando con mi hermana Y cuando salí del agua Me estaba ahogando Cuando salí del agua Me estaba ahogando No puedo sentir el ahogo Pero lo veo No siento el ahogo Pero lo veo Y Mi papá Nos está viendo desde Desde arriba Desde la recámara Mi papá Nos está viendo Desde arriba Se quiso aventar A la alberca Desde ahí ¿Me repites más fuerte? Se quiso aventar A la alberca Desde ahí Pero Se quiso aventar A la alberca O piscina Desde allí Pero no sabe nadar Pero no sabe nadar Y mi hermana Me apretó el estómago Y volví a respirar Mi hermana Me apretó el estómago Y pude volver a respirar Observa más o menos Cuántos años Tienes ahí No sería en primaria Diez Años Estoy en primaria Tengo aproximadamente Diez años Pero Ese recuerdo Lo tengo muy consciente Observa Si esa niña Que estaba allí En la alberca Existe Vamos a mirar El cabello Que ella tenía En su cabecita Es el mismo Que estoy tocando No Hace rato Lo motilaron ¿A dónde irá? Eso ya está en la tierra Eso ya lo botaron Ya se deshizo Bueno Las uñas Que esa niña Tenía en sus deditos Son las mismas uñas Que estoy tocando No Hace rato Que las cortaron Hace rato Que eso lo botaron Y de seguro Que ya se deshizo En la tierra El esqueletico Que esa niña Tenía Cuando nadaba En la alberca ¿Es este mismo Esqueleto grande Que yo estoy tocando? No ¿A dónde iré Ese esqueletico? Eso ya lo cambiaron Bueno Por lo menos El forrito de piel Que cubría Ese esqueletico Es este mismo Forro de piel Grande Talla L Que estoy tocando No Ese forrito Que la niña tenía Era talla S Small Bueno Por lo menos La sangre Que recorría Las venitas De esa niña Es la misma sangre Que hoy corre Por tus arterias Tampoco El organismo La cambia Diario Bueno Entonces Por lo menos Los dientes No Tampoco Hace mucho tiempo Un ratón mexicano El ratón Pérez Se los llevó Conclusión Esa niña Esa niña Ya se deshizo No existe Lo único Que hay Es una reacción Bioquímica En tus redes Neuronales Una impronta Una neurograma Una foto Es lo que hay Y por una neurograma Una foto Neuronal Tú a veces Dejas de disfrutar Dejas de vivir Dejas de jugar Con tu niña Y resulta Que la niña Que tuvo eso Hace más de 10 años Dije 10 Por decir Pero tú sabes Que hace más De 19 De 20 Que esa niña Ya se deshizo Pero Supongamos que sí Guarda ese neurograma Y guárdalo Que dentro de Unos pocos años Van a inventar En Alemania Un aparato electrónico Que se va a llamar Proyector holográfico De neurogramas Ya para ese entonces Tu hija estará grande Y te puede reunir Con ella Ahí en la sala De la casa Y con tu esposo Bueno Vamos a mirar Aquí en este aparato Cosas que tengo Guardadas Desde que era niña Y yo veo Que tu hija Ya en noviada Porque está ahí Con el novio al lado Dice Mamá Usted es boba Usted votó la plata Vaya Que le devuelvan El dinero ¿Eso para qué sirve? Vea Algunas cosas Están tan mal Grabadas El vídeo Está monocromático Blanco y negro Y hoy en día Ya estamos En color Tercera dimensión Le dan a unos gafas Para mirar Y eso se ve En perspectiva No mamá Usted ¿Usted qué era? Abogada Mamá Así son todas las abogadas mexicanas Apague ese aparato Lo tuviste que apagar No quisieron seguir mirando Entonces lo guardas Para cuando seas abuelita En el caso tuyo Ya dentro de unos 20 años Y reúnes Y reúnes a tus futuros nietos Ahí en la sala Bueno muchachitos Vengan que la abuelita Les va a mostrar cosas Que tiene aquí Desde que era niña Así como ustedes Y enciendes el aparato Y yo veo que uno De tus futuros nietecitos Le da vueltas Con el dedito En la orejita Al otro Y le dice De gran madre Gloria Lilian Is crazy Está loca Let go to park Go to play Y se fueron No quisieron seguir mirando Cosas antiguas Pero guarda el aparato Guarda tus neurogramas Que dentro de Cuarenta y Que dentro de cincuenta y dos años Ese gordo que maneja El horno de cremación Por lo menos Se va a entretener Ahí un ratico Cuando enciende el gas Todos esos neurogramas Todo eso que tú tienes Allí guardado Hace así como Pequeñas explosiones Como juegos pirotécnicos En Cuernavaca Y a los diez minutos Apaga el gas Oye Y esa señora Que estaba ahí Que se hizo Que se hizo Mire para el asiento del horno Esas Cenicitas que hay Y eso era ella Y esa señora Guardó esos cincuenta y dos años Más otros veinte No Definitivamente Si hay gente Muy boba en México Para la bobada No han inventado Pomada todavía Pregunta Si justificará Que siga Guardando esos cincuenta y dos años Más Algo que le pasó A una niña Que ya no existe Y que nadie va a querer Volver a mirar No justifica Entrégueme eso Yo me lo llevo de una vez Me dice Cuando lo retiro Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Bonitas Cosas positivas Coloca a tu hija Coloca una campiña Bien espectacular Con casas viejas Un bosque con neblina Los rayos del sol En la mañana Comenzando a pasar Por el follaje Y dando claridad A esa neblina Se escucha El murmullo del agua En el arroyo Los pájaros Están madrugando A buscar el alimento Y ya las mariposas Revolotean Por el jardín Coloca cosas lindas ¿Qué colocaste? Veo un Camino de piedras Veo un camino de piedras Una casa Una casa Vieja Vieja Muy bonita Blanca Muy bonita Blanca Con Ventanas 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 De madera Una chimenea Una chimenea Y Mi hija Mi esposo Y yo Estamos Agarrados de la mano Estamos agarrados de la mano Sobre el camino de piedra Por el camino Mira que tan lindo Y está feliz Sí, pero me dieron una noche llora Sí, pero qué Me dieron una noche llora ¿Qué problema hay? ¿A quién le han cobrado por el llanto? Hasta donde yo entiendo Eso es gratis en México Hágale Llore Deja que salga todo ese taco Que salga hasta la última lágrima Hasta la última expresión de tristeza Seguimos No 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 todo ese llanto que estaba acumulado tanto tiempo que salga porque ese espacio que queda libre la voy a llenar ahora con alegría con felicidad con alegría con alegría busquen todos los rincones de corazón que no queda nada ninguna lágrima es que no sé por qué con alegría con alegría con alegría con alegría con alegría ¿te quieres abrazar? vamos abrázate con alegría con alegría eso es mira cómo ya está saliendo ahora vamos a ir a buscar el origen de esa tristeza que antes tenía voy a contar de unas cinco y tu mente y tu mente te va a llevar a ese primer momento uno dos tres cuatro cinco ¿qué está sucediendo? una separación la separación estoy en el aeropuerto en el aeropuerto ¿quién se está separando? ¿quién se está separando? yo me vengo a México yo me vine a México ¿qué edad tienes allí más o menos? 26 27 ¿y en ese momento estás en qué aeropuerto? ¿de dónde? Londres 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 ¿es en los momentos finales de la segunda guerra mundial? ¿están los alemanes bombardeando a Londres? no ¿no? ah o sea que Londres no se va a acabar no entonces anunciaron que iban a destruir todos los aviones dentro de poco que ya no iba a haber más vuelos aéreos no es una persona estoy despidiendo y me duele mucho me estoy despidiendo de una persona y me duele mucho y esa persona ¿qué relación tiene contigo? mi novio ¿es tu amigo? tu novio tu novio ¿y cuánto llevan de novios? casi un año casi un año no pongámosle un año para hacer cuentas alegres un año son 365 días a 365 días le tengo que quitar la mitad porque las noches no cuentan usted está dormida entonces son 365 menos 180 eso da 180 esa colita que sobra no vale la pena a eso le tengo que restar las horas para comida y para ir al baño porque usted va a orinar y usted no va a con el novio ¿sí? no entonces eso se gasta aproximadamente un 20% lo que es ir al baño diarreas y uno entonces a 180 le quitamos el 20% eso da más o menos 150 150 días pero usted también tiene que compartir a veces con su papá con su mamá quiere ir a algún otro sitio un sitio y está cuando está en una película por ejemplo no está mirando al novio entonces ¿para qué pago la entrada al teatro? entonces hay que descontar eso conclusión no lleva sino 90 días con él y ahora le hago otra pregunta antes de conocerlo ¿usted lo conocía? no o sea que está llorando por un desconocido de 90 días ¿será que justifica que te amargues no 90 días 10 años de tu vida por un desconocido de 90 días? ahora vamos a mirar cómo es ese desconocido a ver si se justifica vamos a mirar imagina que tú tienes visión de rayos X como la que tenía Superman ahora sí míralo a él y comienza a aplicar potencia visual aplica aplica esa es ese esqueleto que estás viendo ahí es él míralo mira de los dientes parece una calavera de cuernabaca ahora mira lo que tiene ahí adentro esa tripa esa manguera es el intestino delgado y esa aguamaza que tiene adentro es el almuerzo porque hace poco almorzó y todavía no ha hecho bien la digestión sigue bajando esa tripa gruesa que estás viendo hay como dos pulgadas de diámetro y dos metros de largo se llama el intestino grueso o colon pero no entres ahí no entres te lo estoy advirtiendo no entres eso huele muy maluco esos son excrementos londinenses sal de ahí no por ahí no salgas no salgas que eso llame el recto y huele muy maluco más bien sube esa bolsita que estás viendo allí lo que tiene adentro no es vino Gerer de España ni tampoco de Italia son orines de Londres ok ese montón de mangueritas rojas que estás viendo ahí son las arterias y las venas pero ya no sigamos más ahí porque de pronto te sales metiendo la nariz y eso está lleno de mocos sal sal ajá eso merma potencia merma potencia merma perfecto eso que estás viendo ahí ya es el vestido ya es la ropa que eso lo venden en cualquier tienda y uno se puede disfrazar de lo que quiera en el Halloween hasta se disfrazan de animales ya ahora sí merma merma ahora si te hago una pregunta justifica que por un desconocido un esqueleto como de Cuernavaca unas tripas llenas de aguamasa por simples 90 días tú te amargues 10 años dime justifica no no con razón decía yo que para la bobada no han inventado pomada entonces me entregas esa bobada yo me la llevo o la dejamos ahí 5 años más a ver si de pronto se contamina tu hija con eso no no entregueme eso me la entrega a ver yo la retiro me dice cuando vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre yo sí te digo a quién podemos colocar y tú también sabes a quién o te lo digo sí te voy a dar pistas porque tampoco tan fácil se la voy a dar en el año 1492 Cristóbal Colón se puso a conversar con la reina Isabel y la reina de Isabel le decía pero es que no tenemos plata para tantos barcos y además usted qué especies va a ir a comprar allá si de la India las traen aquí no su maestad entonces hagamos un trato negociemos denme la platica para tres carabelas y la voy a poner la pinta la niña y la Santa María aunque la Santa María no tenga ni pinta de niña ok Colón hágale pues vámonos y agarró así en el mar en el mar en el mar era el año 1492 cuando por fin un marinero haya subido en el paro y dice tierra, tierra ¿a qué no sabes a dónde llegó? América América entonces ahora sí ¿a quién colocamos aquí? a mi nombre ¿a quién? a mi amiga América a tu hija América mira qué bonito eso sí quedó espectacular entonces ahora sí disfruta esa América que acabas de poner en ese corazón ahora sí te hago una pregunta final ahora que ya tienes América en ese corazón ¿consideras que valió la pena haber cambiado ese esqueleto londinense por esta belleza tan espectacular? sí ¿valió la pena? claro que sí ahora con ese amor que te llena más y más y más ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado ¿has encontrado algo? no maravilloso entonces vamos a buscar a ver si acaso quedó algún rezago algo relacionado con ansiedad busca profunda en todos los rincones no sé no sé no sé no sé no siento no siento pues ahora que ya no sientes te voy a hacer una pregunta alguna vez cuando eras joven escuchaste hablar de un cantante norteamericano creo que era negro creo que llamaba knocking call no ¿no? ¿acaso escuchaste alguna canción que él cantaba que llamaba ansiedad? no pues te voy a cantar no a cantar no eso se llama ¿cómo se diría? yo no sé cantar pero va a tatrar ansiedad 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 detenerte en mis brazos musitando palabras de amor ansiedad ¿alguna vez la escuchaste? ¿cierto que sí? creo que sí esa ansiedad sí es bonita entonces ahora sí coloca en tu corazón esa ansiedad de tener a tu hija en mis brazos musitando palabras de amor colócala esa ansiedad sí es bonita no no ¿por qué me acuerdas de Ariel? ¿te acuerdas de qué? de Ariel ¿Ariel? Ariel mi abuelita ah ¿y qué? ¿cómo que? ¿por qué te acuerdas? si es que es algo lindo que tienes allí guardado vamos a intentar la comunicación con ella porque ella no murió no murió y te lo voy a demostrar imagina que yo soy cirujano y me acaban de llegar con un joven gravemente herido de un accidente en matocicleta tú sabes que las matocicletas son peligrosas por eso se llaman así pero estoy decidido a salvarle la vida ya no había nada que hacer por los brazos si yo me pongo a salvárselos lo que pasa es que pierdo el resto del cuerpo y se me muere amputé ambos brazos pero uno sin brazos puede vivir las piernas yo no sé contra qué se dio ese muchacho destrozadas tuve que tomar la misma decisión las amputé no 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 le sigo amputando más a ese muchacho pero le salvé la vida quedó vivo y hablando con él le pregunté Oscar eso que yo fui a enterrar esas partes de tu cuerpo eres tú tú quedaste allí enterrado y no no don Aurelio yo estoy aquí al lado suyo y aquí en el hospital los ingenieros me hicieron unos aparatos ortopédicos y yo ya puedo caminar como un robot pero camino hago todas mis cosas y soy feliz eso es lo que yo quería que tú me dijeras Oscar que tú sigues vivo que tú no eres cuerpo tienes cuerpo pero no eres cuerpo igual pasa con la abuelita Gloria ella tenía cuerpo pero ella no es cuerpo y en este momento ella está en la Gloria ¿o no? sí bueno pregunta a la abuelita Gloria ¿dónde está ella? a ver qué te responde ella responde en tu mente porque ella ya no tiene cuerpo con cuerdas vocales pero si lo permiten la comunicación es espiritual es psíquica es mental es lo primero que llega a tu mente esa es la respuesta pregunta a la abuelita Gloria que si ella está bien ¿qué te dijo? que está con sus papás que está con sus papás mira qué lindo vas a poder hablar con tus bisabuelos pregunta a la abuelita ¿quién más está con ella? los hermanos están los hermanos pues aprovecha y cuéntale a la abuelita todo lo que ha sucedido en la familia de que ella se fue o pregúntale que si ya lo sabe es que yo quería que conociera a mi hija muy sencillo pregúntale que si ya la conoce sí mira qué lindo pregúntale cómo le parece se parece a mi mamá ¿qué se parece a mi mamá? tú eres muy feita no tiene los ojos tristes como mi mamá pero no está triste tiene los ojos como tristes de mi mamá pero no los tiene tristes no está triste pregúntale a la abuela por lo que tú tenías antes de llegar aquí a ver ella qué opina que no se imaginó que tenía una nieta tan boba qué te dijo que ya no va a pasar que ya eso no va a pasar me está acariciando mi cabeza me está acariciando mi cabeza mira qué lindo ya la abuelita te acaba de decir que eso ya terminó ay niña extraño pregúntale que si ha estado contigo ya me lo dijo ya sabes que está contigo solo que está en otra dimensión no la ves con los ojos del cuerpo pero la puedes visualizar con los ojos del alma entonces entregale a la abuelita esas taquicardias esos ahogos que antes tenías porque ya no los necesitas para qué vamos a dejar guardadas cosas viejas rebujo estorbo no entregale a ella todo eso entregale a la abuelita también los miedos que tenías a que tus seres queridos se fueran a reunir con ella con los hermanos de ella con tus bisabuelos entregale a la abuelita también no lo necesitas le entregamos también las medicinas las pastillas o le mandamos eso de regalo el tío por otro mi abuelita era enfermera mi abuelita era enfermera pues ahora es enfermera en el campo espiritual y ya no necesita pastillas ni todos esos tóxicos que antes tomabas ya no los necesitas de los bisabuelos de que de darle la pastilla a quien a mi abuelita ah no entonces no es la vez hagamos algo las botamos no pero a donde las botamos vamos a contaminar el mar con eso no olvídese no tiramos las a un volcán que suena se quema y se deshace las tiramos a un volcán no entonces que hacemos con ellas se las mandamos de regalo al tío por otro no no usted se la está poniendo muy difícil que vamos a hacer con eso mi abuelita se la vas a la tu abuelita si ella paquenita eso ella es enfermera ya en el campo espiritual en el campo espiritual ya no recetan las pastillas lo que pasa es que se pasa la fecha de vencimiento y usted sabe como son destrictos allá en la luz para eso lo que pasa es que salen regañando a la abuelita por tener medicamentos ya pasados de su fecha si no busque otra cosa ella lo recogió ¿ah? ya lo recogió ah bueno entonces ella sabrá qué hacer con eso ella lo recogió ¿cómo te sientes? super maravilloso disfruta de esa alegría esa felicidad que ahora desborda ese corazón y se expande por todas las células de tu cuerpo de tu ser todas las fibras de tu alma ahora sí ríe y goza lo que antes no había reído ni gozado y llene ese corazón de abrazos de positivismo de paseos de playa de campiña y prepárese para empujar a sus futuros nietos en los columpios vaya practicando desde ya con América haciendo ejercicio para que tenga buena capacidad pulmonar porque van a ser varios los nietos usted sabe ellos cómo son abuelita lléeme al parque abuelita déme helada abuelita empújeme abuelita tíreme por el tobogán ¿cómo te sientes? super espectacular contenta contenta consideras entonces que estás preparada para regresar a disfrutar de esa alegría esa felicidad ese contento que ya te llena que ya te envuelve que ya te cubre busque en todos los rincones de tu corazón o tu mente a ver si hay algo más para retirar o cambiar mi papá mi papá mi papá peleo mucho con mi papá peleo mucho con mi papá y quiere seguir peleando cancelamos ya esa pelea no, no quiero pelear mi papá no, entonces baja los brazos está demostrado en en la oficina del ranking de boxeo norteamericano y ellos saben mucho de eso que cuando uno de los dos boxeadores baja los brazos termina la pelea mi mamá mi mamá ¿qué pasa con ella? no, me preocupa mucho y vuelvo preocupa a ver miremos en el diccionario mexicano la lengua que significa preocupa ah, ya lo encontré dice preocupa sufrir antes de que las cosas ocurran que maravilla o sea que si yo me preocupo de que mi niño va a tener un accidente de avión yo puedo empezar a sufrir desde ya ese miedo y cuando ya mi niño sufre el accidente de avión yo ya no voy a tener miedo ah, eso es lo que se llama miedo prepago premiedo ah, qué maravilla o sea que cuando el avión se choca yo ya tranquilo ah, no que se choquea es que si yo tuve miedo cinco años antes todos los días un poquito ya no tengo ojalá eso fuera así eso está bien para comprar un electrodoméstico un almacén que yo voy pagando la nevera a plazos y cuando doy la última cuota me dicen señora ¿a dónde le mandamos la nevera? eso ya va prepago pero el premiedo no existe es que tengo premiedo de que me van a atracar me van a asaltar dentro de dos años y entonces yo lo quiero pagar desde ya en como las cuotas diarias cosa que cuando me asalten yo le diga cuchillitos a mí metralletas métasenos eso por donde sabemos ay qué mujer tan valiente no, no es que sea valiente lo que pasa es que ya pagó el miedo desde antes ojalá eso fuera así no cuando la asalten va a sentir el mismo miedo y el miedo que ya prepagó no se lo devuelven usted sabe que no entonces ¿cómo se llama tener uno una preocupación? se llama bobada es el nombre popular entonces me entregas esa bobada que estabas teniendo por tu mamá por algo que le pudiera pasar pero que no ha pasado entregueme eso me dice ¿cuándo lo retiro? vámonos 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 no más bien cuando llegue el día en que ella se vaya a reunirse con la abuelita Gloria lloramos de alegría de que ya se van a reunir todos allá y de que cuando me toque a mí el turno porque a mí te me va a tocar me van a estar esperando entonces sí en ese momento vamos a llorar de alegría porque ya trascendió pero antes no no ahora en este espacio que acaba de quedar libre coloque América o coloque cosas lindas incluso puede colocar Europa puede colocar Asia Oceanía todo el universo ¿qué colocaste? mi esposo y mi hija coloque a mi esposo y a mi hija ¿estás feliz? sí claro pero él también me preocupa ah preocupa dejamos esa preocupa o también la retiramos la quita quitemos eso cada vez tiene el ministerio mexicano de cultura que había una mexicana llena de preocupas vámonos 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 fuera ¿encontraste algo más para retirar o colocar? mi papá ¿qué hacemos con él? ¿lo perdonamos? ¿perdonamos a ese zumbambico? ¿lo perdonamos? ¿qué te hizo tu papá? ¿qué te hizo tu papá? ¿qué pasó con él? ¿qué pasó con él? de chiquita era todo para mí de chiquita dejaba todo para mí era todo para mí y yo lo admiro mucho y yo lo admiro mucho pero me exige mucho pero él me exige mucho más que a mis hermanos más que a mis hermanos ay a veces es muy duro a veces es muy duro yo lo amo yo lo amo mucho vamos a imaginar imagina que estás en la escuela y hoy en la tarde los van a llevar de paseo al bosque allí en el bosque hay un árbol que tiene frutas los otros no los otros son árboles que solo tienen hojas pues ya están los niños allí en ese bosque están con la maestra ¿a cuál de los árboles crees tú que los niños le tiran piedras y palos? al que tiene la fruta al que tiene frutos eso ya está demostrado estadísticamente según el censo nacional mexicano ahora ya si entiendes por qué a ti te exige más tu papá porque tú tienes más que tus hermanos así de simple porque tú eres más inteligente porque tú eres más linda porque tú tienes más amor en el corazón porque tú tienes una hija espectacular porque tú eres como decimos nosotros en Colombia eres la ñaña de tu papá la que de niña le lleva más cosas y me estoy acordando de algo que pasó en una alberca me estoy acordando de alguien que no sabía nadar y mejor no sigo mejor no sigo ahora sí entregas con amor lo que tu papá sabe que tú sí tienes y puedes dar capacidad ahora sí te sientes orgullosa de ser la preferida de tu papá ¿cómo te sientes? más tranquila más tranquila siento algo en mis manos siento algo en mis manos hay otra cosa ¿me repites? recordé otra cosa me acordé de otra cosa un problema con mi esposo un problema con mi esposo yo no quiero pensar en mi esposo ¿y qué fue lo que pasó? a ver yo toco tu frente un momento espera yo la toco tiene algo que ver como con unas cositas aquí en la frente sí me acabo de acordar de algo que sucedió hace un poquito más de dos mil años te lo voy a contar estaban varias mujeres persiguiendo a un hombre llevaban piedras en la mano y lo acusaban de adulterada que porque había hecho yo no sé qué o salido con la otra no sé el hecho es que estaban muy enojados muy enojadas y lo perseguían lo iban a apedrear porque era costumbre la ley mosaica hacer al hombre adulterado apedreado y en ese momento cuando ya lo estaban alcanzando se apareció Jesús porque él se apareció donde le da la gana y preguntó a esas mujeres que estaban súper enojadas ¿qué les pasa? ¿qué les sucede? maestro este hombre parecía otra religión porque quería tener más de una ajá y en su religión no lo permiten no maestro en nuestra religión es sólo una ok muy bien pues yo no me puedo oponer a lo que su religión dice pero por lo menos adelante y láncele la primera piedra aquella que se crea limpia blanca pura de corazón de sentimiento de pensamiento de palabra de obra de misión que esa le lance la primera piedra ya después las demás le echan todo el cascajo encima si quieren y él se sentó a esperar ahí a un lado pasaba el tiempo pasaba el tiempo y él observó que esas mujeres se fueron alejando se fueron alejando hasta que se fue la última y le pregunta el maestro a ese hombre hijo ¿dónde están aquellas mujeres que te acusaban? maestro desde que usted les dijo eso se comenzaron a ir y fueron soltando las piedras y hace poco se fue la última pues bien vete tú también yo tampoco te acuso pero procura no volverlo a hacer recuerda que tienes una hija recuerda que tienes una esposa muy linda no lo vuelvas a hacer bueno maestro y el maestro se desapareció porque él se desaparece cuando le da la gana si tú hubieras estado en ese momento en esa época y hubieras lanzado la primera piedra no entonces suéltalas déjalas caer y deja que el universo que juzgue pero como sea que no vuelva a pasar ajá muy fácil muy fácil muy fácil te lo voy a enseñar muy fácil bueno atenta pues a la explicación recuerdas ¿recuerdas aquellos niños en la escuela que un día fueron de paseo al bosque? pues una de esas niñas tenía en su casa una jaula que le han regalado y en la jaula tenía un calandrio un pajarito que cantaba y la niña todos los días le ponía el plátano el alpiste el agua a su calandrio pero un día en aquel paseo que tú recuerdas de la escuela llevaron a la niña al bosque aquel bosque que tenía un árbol con frutos y allí por primera vez escuchó a los calandrios en libertad cantar y se dio cuenta que el que ella tenía en la casa en la jaula no estaba cantando estaba llorando era la forma como los calandrios lloraban el cautiverio pues esa tarde cuando terminó el paseo y ella regresó a su casa a que no te imaginas que fue lo primero que hizo esa es se fue directo a donde estaba la jaula y abrió la puerta el calandrio miraba todo extrañado porque era primera vez que veía algo sin barrotes porque llevaba años brincando porque él no volaba que iba a volar en esa jaula brincaba del palito de arriba al palito del centro el palito del centro al piso a comer el plátano y luego brincaba el palito de arriba así se la pasaba era un brincón pues le dio la libertad el calandrio cuando estaba ahí en el borde de la puerta de la jaula su instinto animal le hizo mover las alas con fuerza se elevó y voló hacia el bosque cercano parecía que la niña había quedado sola parecía pero magia ahora varias veces a la semana viene un calandrio y se posa en el alar de la ventana de la alcoba de la niña y le canta ella lo miró bien y era el mismo calandrio al que le dio la libertad ahora sí la respuesta a tu pregunta ¿cómo hago para saber que él realmente no se va a ir? muy sencillo abre la jaula de tu corazón si él no vuela al bosque ya super segura que no pero supongamos que él vuela al bosque porque quiere conocer otra calandria supongamos que puede suceder pero una vez que va al bosque conoce otra calandria y ve que la calandria que él tiene en su casa es la superior a todas él regresa a donde su calandria ahora sí ¿qué harías tú? ¿lo dejas encerrado en una jaula o abres la jaula a ver qué pasa? porque no vale la pena estar con alguien que no quiere estar con uno no justifica tener jaulas en el corazón ¿quieres abrir la jaula a ver qué pasa? sí ábrela ¿regresó? sí entonces abrázalo ese es tu calandrio entonces sí 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 a ver sí entonces i ¿shipirán no? sí 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 tú Gracias. Yo quiero pedirle perdón. Quiero pedirle perdón. Pues los espíritus se comunican entre sí. Le puedes pedir ya el perdón a nivel espiritual y luego cuando llegues a la casa lo abrazas y le pides el perdón físico. Hazlo. La abuela Gloria, como está ahí porque ya no se ha despedido, ella te ayuda a esa comunicación espiritual. Hazlo. 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 Tres S Ohasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasaasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas ¿Livianita? Sí Sí Ahora sí consideras que estás preparada para regresar a disfrutar del resto de tu vida que comenzó de alegría, de felicidad, de positivismo, de tu hija, de tu esposo No No Solo una cosa ¿Ah? Solo una cosa Solo una cosa Las hijas de mi esposo ¿Me repites? Las hijas de mi esposo Las hijas de mi esposo ¿Qué pasa con ellas? Son muy duras con él Son muy duras con él Y yo con él ¿Y? Yo con él Y yo con él Con ellos Y yo con ellas Y con él Y con él O sea que es una familia de duras Pues tú sabes para qué utilizan las ollas en la cocina Y en especial lo que llaman la olla a presión Para ablandar O si no, para qué se cocinan las cosas No las podría comer crudas Pero una zanahoria cruda es dura Una carne cruda es dura Entonces, cocinamos esa relación para que se ablande Y le colocamos una dosis de amor para que sepa bien rico Sí Hágale pues Usted es experta en cocinar Envíale mucho amor A tus hijastras Porque son tus hijastras ¿Cuántas tienes? Dos Dos Más una Tres Mira qué afortunada Tú tienes tres hijas Pero Ay, sí, soy muy dura Era dura A usted en la escuela no le enseñaron la conjugación de los verbos No le enseñaron que también había un tiempo que llamaba infinitivo Pospretérito del gerundio Era Estaba Fue ¿Qué va a pensar doña Rita Donde le escuche hablando de esa manera? Siempre en presente Era Estaba Fui dura Estuve dura Y también quiero pedirles perdón Pues hazlo A nivel espiritual La abuela Gloria te hace la comunicación ¿Ya lo hiciste? Sí Ahora sí consideras que estás preparada para regresar para disfrutar de toda esa felicidad Sí Ok, entonces despídete de la abuela Gloria y de toda la familia que está ahí Y pregunta a la abuela que si le quiere mandar algún mensaje a alguien de los que todavía estamos de este lado ¿Qué sí? ¿Qué sí? Para mi mamá Para mi mamá Que no piense que no la quiere Que no piense que no la quiere Para mí Y para mí Que tiene mucho que llevarse ¿Qué? Que tiene mucho que llevarse Que le dimos Ah, ya Que de mí tiene mucho que llevarse hoy Sí Que le pesa Y que le pesa Entrégale toda esa basura Oh ¿Qué dijo que te hizo reír? También se llevó mi peso Mis kilos Entonces a partir de hoy Ya comerás solo lo necesario Lo suficiente para nutrir tu organismo Ya no comerás para llenar Los chocolates Los postres Los dulces Las harinas Las grasas en exceso Ya producirán en ti empalagamiento Hastío A partir de hoy Ya comienzas a recuperar tu peso Porque comerás solo para nutrir Para alimentar Y entre comidas principales Simplemente aumentarás el consumo de agua No se tiene que llevar los chocolates ¿Se tiene que? Para los chocolates Se tiene que llamar los chocolates Sí Ay, ya te gustan los chocolates Cuando te hayas despedido de la abuela Ya me dices Ya me dices Ahora sí Entonces prepárate Que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje Que tanto te gusta Y disfrútalo allí Ese camino de piedras Con tu esposo Con tu hija Y mientras tú lo disfrutas Yo voy a contar De uno a cinco Y con cada número Irás regresando lentamente al presente Al lugar en el que estamos A tu cuerpo Y esta noche Cada noche cuando te acuestes Apagues la luz Pongas la cabeza en la almohada Cierres los ojos Dormirás plácida y profunda Como un bebé de oso mexicano Hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar A no ser que tu esposo Tenga a medianoche Algún programa espectacular Para hacer Y cada día al despertar Te vas a sentir Más y más feliz Alegre Contenta Positiva Llena de salud Llena de bienestar Uno Comienza a regresar Poco a poco Dos Te sientes Livianita Livianita Como si fueras Una pluma azteca Tres Sigue regresando Cuatro Sientes unas corrientes De amor De alegría De felicidad Que recorren Todo tu cuerpo Preparada Que va a despertar La mexicana Más feliz De todo el universo Cinco Despierta Tres 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 Gracias. ¿Qué sensación tienes? Estoy contenta. ¿Estoy contenta, feliz? Me da risa. Tanto que lloré. Bien. ¿Cómo estás? Con tu tiempo nos saludamos. ¿Recomiendas esta experiencia a la juventud mexicana? Sí, claro. ¿Qué le dirías? Creo que mi experiencia en principio fue que no escuchaba todo, no me podía como concentrar, pero fueron saliendo las cosas. Y pensé que, siempre pensé que como lo que más me había afectado era algo mucho, mucho más atrás. Pero al sacar las cosas de, pues tal vez de mis 25 años para acá, creo que es lo que más me ha causado estrés y me sentí liberada. O sea, como que tenía una idea errónea de que pudo haber sido mucho mi infancia y eso y, este, sí me, me sorprendió ver que más bien fue como, como más para acá, ¿no? Cosas que creía haber superado y que, que me hicieron llorar mucho. Pero, este, sí, uno va sintiendo, sí va sintiendo cómo se van las cosas, cómo se liberan. Y, y tengo mucha fe de que, y confianza de que voy a estar muy bien. Para enseñar a esas personas que no tienen acceso a estas terapias y que pueden estar pasando situaciones similares, ¿permites compartir la experiencia? Ay, no sé, este, sí, entonces voy a dar mis datos. Guten Morgen, buenos días, estimados amigos y colegas. Me complace invitarlos al curso de hipnosis introspectiva que impartiré por primera vez en Alemania, en la ciudad de Colonia, del 27 al 30 de junio. Este curso, presencial y en línea, está diseñado para aquellos que desean aprender mi método único de hipnosis, el cual combina protocolos serios en el área psicoemocional y espiritual. Es una excelente oportunidad tanto para principiantes como para mis exalunos, quienes recibirán un 50% de descuento como actualización de sus conocimientos. Además, este curso está abierto para colegas que actualmente no ejercen como terapeutas y para aquellos interesados en profundizar en el desarrollo personal. No dejen pasar esta valiosa oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de la hipnosis introspectiva. Los cupos son limitados, así que les recomiendo registrarse lo antes posible en la sección de cursos de mi página web www.aureliomejía.com Los espero en Colonia para vivir una experiencia transformadora. Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!